Vamos a ver crónicas francesas de los indios del Caribe, de Nadie te creería. Un texto con el cual también podemos trabajar sin centro, tanto como desarmar historias únicas en esos dos grandes ejes. Estas crónicas francesas surgieron hace muchos años, Eric, porque me encontré realmente con unas crónicas francesas de los indios del Caribe, tal cual de unos sacerdotes que habían venido a América, y que realmente la descripción que ellos hacían de lo que veían, ya no digamos de lo que opinaban, era de un delirio que uno no podía reconocer nada de lo natural o humano que pudiera existir en esas descripciones. Mucho tiempo después me encontré con una descripción que hizo algún chino cuando vio a una jirafa, la primera jirafa que llegó a China. Oh, me imagino. Y también era la descripción, sus pies caminan sobre nubes y vos decís, bueno... Wow, es súper poético y al mismo tiempo... Es imposible imaginarse nada. Claro, ¿qué te quiso decir? Entonces, estas crónicas francesas son una manera muy exagerada de ver a alguien que es distinto. El ejercicio básicamente sería elegir un otro. Es decir, a alguien que nosotros tenemos no como este es mi mejor amigo, este es como yo, este es de los míos, sino este es otro. Lo cual no quiere decir enemigo, sino distinto. Este es otro. Y sobre ese otro, veámoslo bastante lejano posible, ese otro para uno pueden ser los franceses, los catalanes, los tucumanos, los de Monterrey, los chilenos, los brasileros, los rusos. Es decir, elegir un otro con el cual hay cierto desconocimiento y cierta distancia. O sea, la familia esta de otros papás del grado de nuestro hijo. Elegir un otro sobre el cual tenemos un dato. Un solo dato. En el caso de las crónicas francesas, sería, digamos, el dato que subyace a todos sería... O la idea que subyace a todos sería... Son salvajes con costumbres diferentes. El asunto es que ese dato que tenemos del otro organiza todo como lo vemos y como lo describimos, pero la descripción es tal, y es tan exagerada y tan equivocada, que en realidad lo que le da claro es que los raros y los del error somos nosotros. Por ejemplo, yo tengo un dato de Eric, que Eric estudió cine, poesía, y se formó en un colegio, el colegio nacional de acá, que es un colegio de prestigio intelectual. Entonces yo puedo tener una idea de Eric, y yo así una idea básica, si fuera mucho más mi otro. Es decir, Eric es un intelectual que le gusta más el análisis que las cosas prácticas. Si yo exagerara mi prejuicio, ¿no? Entonces, a Eric, yo si lo describo, lo voy a describir en la exageración de mi ejemplo, con cosas absolutamente... Por ejemplo, yo digo, estamos trabajando y Eric me dice, me voy a comprar algo para comer. Si yo tengo tan enraizado mi prejuicio de que Eric es un intelectual, cosas así, voy a interpretar eso como, Eric prefiere no hacerse comida, sino hacer una caminata hasta un lugar de manera distraída, donde va a ir a comprar algo, aunque seguramente no llegó a donde pensaba y terminará trayendo otra comida de un lugar distinto. Un día vino con unas telas... Exagerando, asumiendo que siempre me voy por las ramas a teorizar... Y que te perdés por estar pensando tanto en su casa, quién sabe, no comen nada. La heladera está vacía y una vez su mujer abrió la heladera y ahí encontró varios libros que estaban buscando así a tiempo. Aprovechando el espacio... Exactamente. Hay comida con hongos por toda su casa. Porque ya no es solo lo que sé, sino... Sino que a partir de lo que inventaste empezás a crear algo nuevo. No, que a partir del prejuicio que tengo sobre vos, todo lo voy a interpretar o cualquier chisme que me llegue sobre vos, lo voy a magnificar. A través de esa lengua también. Exactamente. Por ejemplo, acá ya una vez en tierra fue muy grande nuestra alegría cuando vimos que los naturales del lugar salían a recibirnos con frutas, que nos empezaron a arrojar cuando estaban cerca. El hermano Filip les decía, más despacio, hijos míos, que así no las podemos tomar. En realidad estaban tirando frutas y tomates que eran los que tenían en la mano, agrediéndolo. Pero él lo interpreta como la bienvenida que le dan los salvajes. Bueno, y eso es porque presupone que el otro no comparte su propio código. Supone que algo que en realidad sí comparten, que es una actividad exótica. Pasa lo mismo con la risa. En otro momento dice que se ríen y que hacían un sonido como je, je, je. Que sí, es la risa. Se están burlando de ellos. Bueno, entonces el narrador va a describir a alguien que tiene como otro interpretándolo todo alrededor de su prejuicio y describiendo cosas que nosotros como lectores nos damos cuenta de este bobo no se da cuenta que o se siente superior a lo que está observando, pero en realidad no se da cuenta que está siendo rechazado o que se burlan de él o lo que sea que esté pasando enfrente. Lo más importante es que este narrador se siente superior en relación a otro y lo describe en base a su prejuicio y en realidad al leer la descripción nosotros lo que nos damos cuenta es que el más pobre o el más limitado es el narrador, el que está contando. Sí, al punto que el final del cuento es que se encuentra a otro, a unos alemanes que son como ellos pero alemanes y asume que también son otros salvajes y eso. Exactamente. Bueno, y nosotros entonces podemos elegir como conjunto la familia en la escuela, en el país, con otro país. O sea, otra familia, otra escuela, otro país, otro grado de la escuela y que esos sean nuestros otros.